hola hoy vamos a preparar almejas a la sanluqueña una receta típica de la provincia de cádiz que vas a preparar en un momento y que están riquísimas lo primero que vamos a hacer vamos a lavar bien las almejas y las vamos a poner en un bol y las cubrimos de agua las dejaremos reposar unos 15 o 20 minutos por si tuviera algún resto de grano de arena ahora ponemos en una sartén o una cazuela un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra echamos los dientes de ajo pelados y picados y vamos a rehogarlos a fuego medio durante unos minutos antes de que los ajos comiencen a dorarse le vamos a añadir el jamón picado jamón serrano picado al final del vídeo como siempre os dejo las cantidades exactas de cada ingrediente salteamos el jamón durante un minuto y añadimos una cucharadita de harina removemos bien la harina y la vamos a cocinar un minuto minuto y medio todo esto lo estoy haciendo a fuego medio la harina de trigo la puedes sustituir si lo prefieres por maicena ahora ya lo que vamos a añadir es el vino manzanilla esto es lo que le va a dar el saborazo a esta receta es el vino típico de sanlúcar de barrameda es un vino fino muy rico añadimos también medio vaso de agua ahora le vamos a subir un poco el fuego le vamos a añadir también una cucharadita de pimentón dulce y ahora lo vamos a dejar cocinar hasta que veamos que ha reducido algo más de la mitad y la salsa va cogiendo una textura un poquito más cremosa por la harina entonces cuando vamos a escurrir bien las almejas y las vamos a añadir ahora yo le subo un poco el fuego echamos también el perejil fresco picado y vamos a tapar nuestra sartén y la vamos a dejar unos minutos hasta que veamos que las almejas comienzan a abrir ya cuando veas que están todas abiertas la apartamos del fuego y la servimos en el momento se sirven y se comen justo cuando se terminan de hacer ya veis qué fáciles son de preparar las almejas a la sanluqueña yo la suelo preparar mucho cuando vienen amigos a casa lo pongo como entrante y siempre es un éxito el contraste con el jamón el pimentón ese vino manzanilla que es un espectáculo os aseguro que os va a encantar espero que te haya gustado si ha sido así puedes dar a me gusta o dejarme un comentario debajo del vídeo también puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho y seguirnos en las redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en la siguiente receta hasta luego